Hola a todos, yo soy Diana de Sweet y Salado y en este video vamos a hacer la tercera versión para salsas de comida rápida. Las otras dos versiones han gustado muchísimo, así que hoy vamos a hacer tres recetas más. Y recuerden que el enlace de estas recetas lo pueden encontrar en la casilla de información. La primera salsa es salsa de ajo, así que en un procesador de alimentos o licuadora vamos a colocar un huevo, dientes de ajo y un poquito de aceite. Tapamos y licuamos hasta que los ajos queden bien triturados. Luego, mientras la licuadora está encendida, vamos a agregar el resto del aceite poco a poco hasta que quede en una textura espesa como mayonesa. Ahora vamos a agregar vinagre blanco o jugo de limón y sazonamos con sal y con pimienta al gusto. Licuamos una vez más para incorporar y ya la salsa está lista, perfecta para servir con sándwiches, con papas, con cualquier comida rápida. La segunda salsa es una salsa de aguacate deliciosa, así que en un procesador de alimentos o licuadora vamos a empezar con los aguacates. Agregamos dientes de ajo, crema agria o yogur sin sabor también funciona muy bien, jugo de limón y sazonamos con sal y con pimienta al gusto. Colocamos la tapa y vamos a licuar hasta que obtengamos una crema con una textura súper suave. Y esa es la receta para hacer una deliciosa salsa con sabor a aguacate. Y la tercera salsa es una salsa para hacer hamburguesas, así que en un contenedor mediano vamos a mezclar mayonesa, salsa de tomate condimentada o ketchup, mostaza regular, pepinillos dulces picados, ajo en polvo, cebolla en polvo, un poquito de azúcar para balancear el ácido de las salsas, un poquito de vinagre blanco y sazonamos con sal y con pimienta al gusto. Y luego revolvemos muy bien para mezclar los ingredientes. Esta salsa queda deliciosa para sándwiches o para hamburguesas y todas las salsas las pueden guardar en la nevera dentro de un envase hermético, así les duran más o menos entre una a dos semanas. Si disfrutaron de este video y de esta receta, por favor denle pulgar arriba, compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho, suscríbanse a este canal para que estén al tanto de todos los videos que coloquen el futuro. Muchas gracias a todos por ver este video y espero verlos en la próxima. Chao y buen provecho.